Advertencia, este podcast está hecho bajo la influencia de ciertas sustancias Esto con la única finalidad de entretener y para nada recomendamos el uso irresponsable de la marihuana Ahora, que si ya la consume, pues hágalo mientras escuchas Cinema Gallito Para una mejor experiencia, experiencia 4D Como de brujas No, de que tu abuelo peleó con el diablo, ¿no? Una vez desperté al diablo a vergasos, tío Al despertar del diablo De hecho, esa es la leyenda en la que se basa todo el terror, güey Los abuelitos peleando en el cerro Si está en un cerro, güey Si Ahí saben, pues bueno, no, a ver, se puede pasar ¿Qué? ¿Qué? Oye, Río, ¿cómo ves así? Es que estamos hablando tanto del diablo que pasó un ángel Ya me espantó, pero la mirada del diablo Son las 4.20 y estás escuchando Cinema Gallito Un multiverso cinematográfico poco convencional Excelente Es que luego el porro escucha cosas que no quieren Es como que le digo, no, no, no Pinche dicho de abuelo, güey, no mames ¿Cuál dicho del porro? El del porro escucha Ese se ha de ser muy viejo porque la porra sí se escucha La porra sí se escucha, solo cuando se escuchaba por el porro Hoy tenemos a Cristian Estrada en Cinema Gallito Este es el episodio 5, si no mal recuerdo Tú eres el que lleva la cuenta ¿Es el 5? ¿Yo? Uy, no, pues ya, quién sabe No, pero no me voy a dar ni cuenta Puede ser el décimo No, debe ser el quinto y sexto Entre el quinto y el sexto, güey De la té naranja El quinto episodio de la temporada ¿Cómo estabas, Cristian? Muy bien, ¿tú, Jerry? Chingón Pato, chino Chingón, chingón Muy bien, gracias Es medio difícil hablar con otras personas en el podcast Voy a hablar, primero voy a empezar contigo Luego Pato, luego tú Por 15 minutos así, luego dándole la vuelta Sí, güey, güey, güey Muy bien, Cris, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por invitarme, bro Hombre, gracias por venir Gracias a ti por aceptar la invitación Sí, claro No, 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 gracias a ustedes por aceptar que yo aceptara la invitación No, no, no No, paren, paren, paren No, tú para, tú para, pero así no sé No, pero primero para tú No, pero primero tú No, ya, perdón ¿Sabes? Pues sí, güey Ando ya muy colocado el chino ¿O siempre es así? No, siempre, no siempre El chino siempre está descolocado Sí Ahí es cuando sabemos que no es comediante porque no se aguanta la risa Eso es un mito, yo nunca soy descolocado Mito, ¿eh? Mito Estoy loco Y alocado Y alocado, dice Pero colocado, descolocado Jamás Jamás A huevo, a huevo Que no se diga de mí Mamada, sí, güey ¿Cómo te llevas con la María? ¿Qué opinión te merece? Ah, pues a veces fumo No lo sabes, güey No es tanto, ¿no? No, no tanto, güey La neta, no tengo tanta experiencia, güey Me gustaría tener más Pero pues ahí se va, ¿no? Hay cursos, ¿no? Hay cursos Yo doy uno intensivo No, la verdad, no mucho, bro Pero Pero, o sea, ¿qué? ¿Has tenido alguna mala? ¿Mala experiencia? No Nada más esas veces Te han tratado bien Sí, nada más esas veces cuando me veo que estoy aquí y estoy allá a la vez Pero no sé si eso fue marihuana, güey O salvia, ¿no? Estoy pensando que tal vez no fue marihuana eso Así que Oye Perdón que te interrumpa, Cris ¿Cuántos años tienes? Treinta y uno Treinta y uno La edad del Jerry La edad de Cris Oye Oye Ya de Cris ¿Y desde los cuantos fumas? O la prueba Es veintiocho Ah, sí, a poco Sí, güey Y el paso ha sido siempre como de la del amigo, de la del productor, así, cosas así Eres fumador social Sí, güey Yo hay gente que ya quiero cambiar eso, güey, ya quiero fumar Y ser fumador Ser fumador Crónico Consumado Consumado Quiero tener ya mi tarjeta Quiero ir todos los días a lo de la estela de luz por el churro, güey Oye, gran spot La verdad, un saludo, aguanta la estela de luz, la verdad Estela de luz Ya ves que andan desapareciendo puntos No mames, ya pasa que Qué bueno que lo mencionan, güey Eh, ya desapareció Ya es, no, 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 intenso, pero es importante recalcarlo Eh, ya desapareció el de la, el del Senado de la República El del No desapareció, lo desalojaron Lo desalojaron Ya no está, ya no está Ya no está, el punto ya no está El del Senado de la República El del Zócalo era temporal Ya cerraron dos Queda el del Metro Hidalgo y el de La Estela Pero a lo que iba Boletín informativo No, pero a lo que iba, discúlpenme Reportando Es que Es que Ah, pero cuando saberlo, güey Debemos seguir trabajando No debemos dejar que se retrase por mucho tiempo la regularización de la hierba Debemos seguir con esta lucha La marihuana es para todos Se puede decir No, pero no dejemos de pelear por ello, güey Porque trae muchos beneficios a muchos sectores Sí, es importante La verdad, Chino Sí lo ve de manera seria Y te vas a postular para Para el otro partido verde, ¿no? Va a ser su propio partido verde Sí, güey Ese fue mucho el nombre Quítaselo a esos culeros No te va más a ti, güey Va, huevo Pues síganme A huevo Ya síganme Y volví este 4 de julio Pónganse verdes Aquí andaremos para la ciudadanía Pónganse verdes Ah, te ha gustado chingón Ponte verdes Ponte verdes Oye, qué grande es la voz No se lo vayan a apropiar los del Tucán ¿Votarías por el Tucán? Por China, sí, güey Tiene toda mi confianza desde que lo conocí Gracias, gracias Ponte verde, ponte chino Oye, ¿qué haces que en un futuro Ya todos los partidos Nada más son colores Ponte verde, el naranja Pues ya son, güey El gris El de los morenos, morena El gris El moreno no es un color El café Ah, el moreno no es un color El vinito, el vinito Moreno color, güey Me he sacado de peda ¿Qué estás diciendo, hermano? El moreno no es un color El moreno, güey ¿Tú eres moreno? No, yo sí Soy moreno Pero no vete por morena No, él es Cristian Bien Vaya, de piel morena Sangre caliente ¿Qué mueve la cadera? Ah, güey, güey, el morenito de fuego Para que la banda de el morenito de fuego Ese es un gran apodo, güey Es un artista, güey, de Monterrey Ah, sí, es cierto Saludos Para que la banda te conozca un poco más Eres, bueno, nosotros sabemos que eres comediante Porque, pues, convivimos ahí, ¿no? Hago el stand-up Pero también eres Soy músico Haces el stand-up Y también eres músico Soy vocal Rockstar Estoy en una banda llamada Rapea Rapeo, sí Ya ves La banda ¿Qué será de nosotros? Sí Yo Te lo mencioné Una vez Que Como que está ese estilo En su En su música, ¿no? Como el Como rap Con ¿Con qué? Con rock A ver, échate algo Rapeo Pero no soy Pero no soy freestyle Pero no es batalla de gallos No, no, no Pero siempre Yo 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 Acá como el Acá como el tío En las fiestas A ver Cuéntate un chiste A poco Alientate Ah, pero si te nace algo Tú Tú cántate Sí, hermano Si en cualquier momento Quieres interrumpir el podcast Para echarte un freestyle O Aventarte unas barras Mira, no tengas Mira, yo rapeo Pero es que yo le escribo, güey Como los chistes A ver, rapeate la bikina Dice Jamás diga eso Y Y tienes una Una banda Simón Que se llama ¿Qué será? De nosotros ¿Por qué le pusiste así? No sé, güey Por pendejo Porque es un nombre bien largo Y a ver ¿Qué será de nosotros? Pues ahorita Sacamos un nuevo Un nuevo sencillo Se llama Desperado Y trata sobre una película Que me gustaba ver Ver de niño En el canal 5 Ya sabes ¿Cuál? La que vamos a hablar hoy Ah, guau Oye Chequen desperado Spotify A ese chavo también sabe marketing Guau, guau Al chile Apera se me ocurrió La semana pasada Me voy a decir Sobre la película ¿Qué tiende más De la canción? Pues es que ahí estaba Simón Ya estaba desde Desde el inicio Es que todo este disco Es de puras películas Y cosas que veía yo De niño Temático Simón Sobre eso Sobre la cultura Geek Dos cómics Las películas Las series que veía Y todo el disco Es de eso Ah, y de la muerte Mucho de la muerte Pero o sea ¿Qué veías de morro, güey? ¿En qué películas o...? Ajá, o sea De todo ¿Qué era lo que más Veías en general? Películas de terror Porno 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 desde que de chavo No Así muy chavo No Ya, pero de grande Más o menos Películas de terror Y películas de Disney Terror Oye, pero ¿Cuál es la peli? De la que vamos a hablar hoy Ah, la de Evil Dead 2 Evil Dead 2 ¿Cómo fue traducida La española? Verde No sé Va a haber examen, eh No, no, no No porque vaya a haber examen Pero No sé, no sé Como las flipantes aventuras De Ash Vamos a buscarlo El mano de sierra, ¿no? Es que yo creo que tiene Dos, dos, güey En España Y en México Fue diferente Según yo No la tradujeron O sea, sí O sea, en España Creo que le agregaron Algo más Pero Respetaron el título En En inglés Que sale bien verga, ¿no? Evil Dead 2 Ah, el despertar del diablo Exacto El despertar del diablo Pero ya juraría que ahí había un despertar del diablo, ¿no? ¿Y en qué momento sale el diablo, mano? O sea O sea, sale el diablo El diablo era este fantasma Que se escuchaba como que iba en carro así Ah, que iba así como ¿No? Ándale Sí, güey Ese pincharrerado, ¿no? Ese efecto me mama, güey El efecto del fantasma así Bueno, ese es como un demonio Del demonio llegando así como Puro Puro puff Como dirían los chavos Ah, sí Puro puff Puff eres demonio, ¿no? Point of view Puff of view Ajá Puff te despiertan Puff No, bueno Saludos para Belinda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué manera? ¿Por qué manera? Es una diablo De hundirlo ¿Por qué manera? Es una demonia en el escenario, dice Bueno, ¿por qué manera de hundirlo? Sí, güey Pues así está el pedo, tú sabes Güey, John O sea, John no sabía Que el director era Sam Raimi Que yo lo conocí Spider-Man Por Spider-Man ¿Neta? Sí Pero Las tres de Spider-Man Wow Y güey Como que siento que ese güey Se dio a conocer Por la forma de hacer películas Porque el vato Haz de cuenta que Si le dabas a él un presupuesto En la peda Hay 50 baros para la peda Ese güey te armaba Algo Un loquerón, güey Así en el cine, güey Haz de cuenta que es como Hacía películas de bajo presupuesto, ¿no? Tipo Kevin Smith Pero del terror Que era como La serie B Ajá Que ya Habíamos Hablado de la serie B con Chingo de sangre Con Shackney Chingo de sangre Y chingo de desnudos Pero güey O sea, buenos efectos, güey O sea, está muy cabrón O sea Lo que en Freddy Krueger Hacían con Con unos Milloncitos Este güey lo hacía Con poca lana, güey Muy bien Hay una Hay A lo largo de la película Pasa Que le cortan la mano A un tipo Esta mano Me recordó a la mano De los locos Adams ¿La qué? Dedos Dedos, dedos O sea Se avienta un tiro Con su mano, ¿no? Sí, güey Porque la mano Está endemoniada, güey Ajá ¿Tú has tenido la mano Endemoniada? No la veo Ah, güey Aún Aún me hacen caso, ¿eh? Ok Es que a mí De adolescente Sí se me endemoniaba ¿Te endemoniaba mucho La mano? Sí, güey Tenía que exorcizarla yo Tenía que A mí también Ahí se rasca la cabeza Es que No, pero la mierda De que De que Hacía groserías No, güey No es eso No es eso Ah, también Ah, sí Era Era Majaberita esa mano, güey Estaba Grossera Sí Algo que me mamó Y que la regresé varias veces Para poder ver esos detalles Para poder ver esos detalles Sí, güey Hay una escena en la que Este Un amor está en la sala Ok Luchando con las alucinaciones, ¿no? Llamémosle Con los demonios Y Hay un reloj atrás Justo donde está La Esta madre del suelo Que se levanta Acá las tres Ajá Ahí hay un reloj En la primera escena Que yo logré ver Que es una lejana Y debido a que no tenía Buena definición Yo percibí Que eran las Las nueve treinta Fíjate De la noche De la noche Era temprano Una hora importante A esa hora ya estaban pasando Betty la fea Después Segundos después Pasan mucho Bueno, pasan varias escenas Vuelve a suceder Y ya son las once cuarenta ¿Crees que sea un error de continuidad? No, va bien Pero yo creo que ¿Por qué más o menos eso Tarda una alucinación? No Yo creo que lo hicieron Así a propósito Porque la tercera Son las diez cuarenta Antes de lo que ya había pasado Ah ¿Sabes? O sea, como que había O sea, hacen un flashback En una parte No flashback Pero como que juega Con los escenarios Como que dijeron Güey O sea Hay que estar vergas Con el reloj Porque algún día Algún pendejo Se va a fijar en eso Y si nos cancha Y si nos cancha Nos va a tumbar la obra Y mira En los aquí No, no, bro No hubo una continuidad Tan certera Creo yo No, no porque certera Pero sé que ahí jugaron Con las manecillas Pero fue un detalle Pero como es terror Y es el tiempo Pues mira Oye, pero Es que Ahí juego con eso Pero que sí es parte De la obsesividad De el pinche Sam Raimi Ajá El güey si era De que no se metía En hit nada Otro de los Ni un pelo Ya ves que de esos Que estaban así loquitos Era Kubrick, güey Ah, sí Estaban malditos También era Que repetía un puterísimo De veces Una misma escena, güey Pues esta Según se tardaron Tres meses O sea Todo lo grabaron En la cabaña Esa toda culera, güey Estuvieron tres meses Cuarenta y tantas personas, güey O sea Haciendo los efectos O sea Todo, todo lo que ves De que Estuvieron ahí, güey Que más el diablo Que habrán comido Que más el diablo, güey Esa cabaña Ahorita creo que está Destruida la verga En Airbnb, ¿no? Y hay fans Que según compran Las tablas, güey ¿La madera? La madera Como los clavos de Cristo Claro, mamá Sí Te compran la madera, güey ¿Neta? Sí, güey La neta hay muchos fans En todo lo que es En los gringos, güey O sea, ¿qué crees tú Que marcó Que fuera tan O sea, es como De los terrores Como que es de las de culto O sea, ahorita Igual es un estereotipo Como la cabaña En el bosque Ya sabes Como A mí se me hizo Como Estas cabañas Pero es la primera, güey A mí se me hizo Como la cabaña De la feria ¿De Chueco? ¿Sabes? Como se dice Bye Pero en donde El Chueco eres tú Estás muy Chueco Yo soy el Chueco Del tío Cabañas Del tío Cabañas Que también quedó Chueco Un saludo Cabañas Ah, haciendo el baño, ¿no? Sí, güey Ya se iba a poner Chueco Ahí del muchacho Se iba a poner Chueco Y lo pusieron Y que se le mete el demonio Por favor No, es justo Continuando con Bueno, más bien No continuando, Sonor Regresando un poco A lo del reloj Termina en la medianoche ¿Estás igual que la medianoche? Hola, güey Termina en la medianoche Punto B Y nadie cena Así se Nadie Se puede dormir sin cenar Pinche chino Cada vez me caes mejor, cabrón ¿Cómo se acordó lo del reloj? Es que nadie cena Y luego, güey Hay una escena En la que un demonio Que está atrapado en el sótano Ajá Alza un poco la tabla Porque se podía alzar Y le habla A una de las muchachas En forma de su Convertida en su madre Tal y como lo hacía El payaso eso, güey Sí, cierto Ah, fíjate Y fue antes Y este ¿Estás diciendo que eso es el diablo? Probablemente Ella nació A la que le hablaron Nació el 2 de septiembre De 1962 ¿Tú me investigaste Para los actores? ¿Cómo verga sabes eso? Porque lo apunté Yo apunté Dijo, ah, mira Dejo su fecha de nacimiento Le voy a hacer su curta Estado O sea Sexo Sexo, dice Todo civil No, mames Pinchichido No se faltaba el fleco, ¿no? Ya para ser secretario Y voy a investigar ¿Qué signo era? ¿Qué tal si a los de ese signo Le pasan mucho las cosas De los espíritus chocarreros? Y Dios nos libre de ellos En el andar, dice Hola, a ver Muy de Capricornio Dices, muy de Capris Así, ¿no? A ver O sea Entonces fue de las Fue de las primeras En donde se Donde se marcaban Ciertas cosas Que después Definieron A muchas Al género Sí, o sea La primera Pues la de los setentas Y casi diez años después En la segunda Por falta Y en cabaña Y sí, es cierto Siempre es una cabaña Un bosque, güey Sí, algún lugar Donde estés alejado De la gente O sea Ohio, ¿no? Así Un bosque bien cool Michigan, así Kentucky Que necesita Pizza hot Pizza hot En una pizza hot Aquí donde podría ser Como por Toluca O por donde Un lugar Toluca Ah, los dínamos Yo creo que en los dínamos Sería como Tres Marías, güey Terror en Tres Marías Nuestro diablo despertaría En Tres Marías, güey Pero que hay Muchas de esas leyendas Por ejemplo En Michoacán, güey En el estado de México Como de brujas No, de que tu abuelo Peleó con el diablo, ¿no? Una vez desperté al diablo A vergasos ¿Qué tal? El despertar del diablo De hecho Esa es la leyenda En la que se basa todo El El cerro, güey Los abuelitos Peleando en el cerro Sí está en un cerro, güey Sí Sí Guau, güey Muy bien Tu abuelo Se hizo una sierra Con la mano Con la mano Y se apuñaló su mano Y se apuñaló su mano También Nuestro personaje Nació el 2 de septiembre Y los que nacen entre ¿Cuál personaje? La morra La morra Y los que nacen entre El 24 de agosto Y el 23 de septiembre Son Virgo Virgo México es Virgo Entonces Ah, pues sí, ¿verdad? Y Virga también Y Virga El Virgo O la Virgen Entonces Ahí saben Pues bueno, no A ver, se puede pasar ¿Qué? 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 Ahí tiene Ya se le metió el diablo No, la verga Dios me libre Dios me libre Dios me libre de esas cosas En serio Saquemos una pregunta Que al invitado saque una pregunta Inaugúrate las preguntas Esta es para Pregunta para los cuatro Ajá Para abrir el debate A la verga Pinche le traes el pato Oh, ya se quemó O sea, le metió el diablo A mi mano Llena No, o sea, es mamón Dime qué dice, cabrón Es que es doctor Ah, menciona libros Igual de terror Menciona libros Igual de terroríficos Que el Necronomicon Ah, la verga Ya sacaste las difíciles Sus cañitas, ¿no? Que ya Libros prohibidos Libros prohibidos Libros prohibidos La rata con Tinder ¿Este era un libro? ¿Quién se robó mi queso? Sí ¿Y quién se robó mi queso? Los libros malditos El principito Y el monje que vendió un Ferrari El Periquillo Sarmiento Ah, el de los secretos El Baldor Libro maldito Ah, por supuesto No, ese me encantó En serio El Quijote, güey Qué maldición cargarlo No, pero el Quijote es una belleza El Atlas, güey Que ya fue por su campeonato Que ya fue por su segundo campeonato Ah, güey Ah, la verga Güey, el Atlas estaba bien grande Para la mochila, güey No cabía, güey No cabía O sea, ¿cómo se les ocurrió lo que la CEP? O sea, que de verdad Que hubo lecón Es como de Y si le variamos así a un libro Que sea así, güey Que nunca quepa De la pinche mochila Un romano, güey Más grande que el niño Acabo, ya hay papel Ahí la CEP sí tuvo una fijación muy cabrona, güey Con el tamaño, ¿no? Y siendo francos ¿Cuántas veces se usó el Atlas? No Yo nunca lo usé, güey Yo lo usé tres veces Fue mucho Pero el CEP todo era gratis, ¿no? Mínimo Sí, es gratis Es que ya podía ser como hasta un buen matamoscas O sea, uno grande Sí, güey Sí, es un caso un Doberman Imagínate Imagínate Como los viejitos que luego se ponen en el pantalón Su libro, su libro Su periódico Su periódico Su Atlas Los morros del Los dos O sea, los van a estar acá Su Atlas, güey Alá, Jerry Lo van a estar leyendo de grande Lo van a traer a Atlas, ¿no? A Atlas ¡Guay, sí está bueno! Ese pone en la rutina de Jerry Siempre lo tenían a Atlas ¿Vean a Atlas? No, madre Ese es el mito de, ¿qué? ¿Sisifo ese? Sí, pero Ah, no, el güey dice ¿El de la piedra? El del güey que tiene que cargar la piedra El pipila El pipila El sisifo mexicano, ¿no? El pipila El pipila El pipila El pipila Oye, que ahorita que lo mencionas Lo del Necronomicron Que es una madre inspirada en Lovecraft O sea, que ese güey la creó Salió en las novelas de Lovecraft Y que se supone que es un libro ficticio Pero muchos dicen que no, que eso existe O sea, cabrón, es un libro Con ese crearon a Wanda Seux, ¿no? A la señorita Laura ¿Qué pasó, muchachos? ¿Tengo que decir? Sí, gracias Lo usó la... Aquí abajo, aquí abajo El único que lo usó fue la tigresa, ¿no? Este, un saludazo para el señor Lovecraft He leído algunos libros suyos, güey Ese vato era bien racista No mames, era racista, güey Pero cabrón, cabrón Dicen que le iba a poner el negro cómicron No, pero fíjate que he leído que Conforme fue creciendo Se fue liberando un poco de esas ideas No del todo, en lo absoluto Es que eran otros tiempos Pero dicen que sí Como que se fue ampliando Otra de las cosas Solo se le conoce una novia en toda la vida Solo una No sabe nada de relaciones amorosas Fuera del matrimonio Ni de joven Ni de viejo ¿Y qué tiene su familia? Son curiosidades de su vida Y pues ya Un saludazo para el señor Porque qué buena obra escribió Si tienen la oportunidad de leerlo Lo recomiendo mucho Sí da miedo Todo lo de todo I lovecraft Intergaláctico Pues ahí vienen lo de Cthulhu Y esas madres Cthulhu Justo ayer en la peda Justo ayer en la peda En la que estaba Y estábamos hablando Con el Ana Se apareció el Cthulhu Se apareció un comedia Cthulhu llevó unos Bacardins Cthulhu disparaste Dicen Cthulhu disparaste ¿Qué pasó en la peda? No, pues estamos platicando Del Lovecraft Y del universo Estas cultas de los comediantes No, estamos platicando Intelectuales, intelectuales Me gusta asistir a ellas Porque me siento igual Voy con un monóculo Porque me quiero sentir igual Voy con un bastón, ¿no? No, pues estamos hablando Justo de eso, güey Del universo de Lovecraft Y de cómo el vato Traía un desmadre De metaverso Y de que cómo Habla justo de la tortuga Esta La tortuga que Sostiene a la tierra Stephen King también habla de eso Sí, güey Entonces Sí, estaba loquito De un señor, ¿no? Sí, estaba loquito En conclusión En conclusión Estaba loquito, güey Pero Pues de ahí se Inspiró, ¿no? Como que este libro Fue el que Desató ese Demonio, ¿no? El libro de los muertos El libro de los muertos ¿Ustedes creen Que se puede invocar? ¿Se puede invocar un demonio? ¿Tiene fe? No, no, no ¿A quién quieres invocar? Yo creo que puedes invocar Lo que tú quieras Invocar No, siempre tiene que ser un demonio ¿No? A ver, Dios ¿Por accidente? Invoco una hamburguesita De Con Ah, tacos madre Y unas papas Pero siempre específicos De invocar demonios ¿Qué demonios te pides? Un demonio con doble queso Un cutulo con doble queso Y a los de cebolla Que debe estar peligroso, ¿no? O sea, todas las películas Te invoques un demonio Y ya te chingas Estaría chido un restaurante Ya lo quedas Ya lo tienes que Un restaurante De comida rápida Acá, pero temática De demonios, ¿no? De Fíjate tu salsa Belzebú, ¿no? Oh Hay uno que se llama Sabulón ¿Sabulón? Demonio de Sabulón El del exorcista Se llamaba Pazuzu Pazuzu Ok O sea, sí tienen nombres acá Sí Están en la Biblia, mi hijo O sea, pero para hacer Todos menos Cthulhu, creo Ah, ok Sí, güey Y le decía Le decían algo al Al Tulu Y él le respondía ¿Quién es el Tulu? Tupulu Más o menos Se está probando Se está probando La sección del Open Ese no lo subas Ese no estuvo chido Ese no lo subas Está cabrón, güey Tupulu Cthulhu Y lo vuelvo a decir A ver si pega Mejoro Mejoro Es que era el delivery Era el delivery Estos inimécil, Cthulhu No, no, no Tupulu Tupulu No, no, no No te lleves Oigan, este Si da miedo, ¿no? Hablar Tan solo Mencionar el nombre Del demonio, ¿no? Verga, ya lo has hecho Muchas veces, güey A ver No, nada más Lo hemos dicho una A ver cómo duermes hoy Para todo Pero no funciona Si le cambias una letra Por ejemplo Pasuce Ah, qué oboles Sabile Sabile Suzuki Por eso decían que Por eso decían que Los pokémons eran Demonios Porque Los nombres estaban así de raros, güey Que es un Snorlax, güey O sea Sí, es un pinche de mono A la hora Un Snorlax El demonio de la pereza Te poseyó el Snorlax, mano Verde Estaba dando el mal Un Raichu ¿No? El Raichu El Pikachu El Bulbasaur Verga, güey Échatelos No me acuerdo de todos, güey Son 150 No me lo sé todos, güey ¿Cuántos son? 150 los primeros 150, pero ya cuando empezamos a sacar más ya Charmander Charmillion Charizer ¿Quién va de... Pregúntame Yo A ver, güey Sáquate una ¿Es verdad que más se sabe El diablo por viejo Que por diablo? No seas mamu ¿Te estás inventando? Son preguntas que nos manda El público El público Ese güey Esa es mía Contéstenmela, por favor Está ahí como meses escribiéndole Más sabe Más sabe el diablo No, pues yo creo que sí, güey Así como el que Tanto peca el que jala la pata Como el que mata la vaca Güey, es que en sí Eres viejo Viejo como tú y yo Sí, sí, ya Ya no le dio re 31 Es que me da más tristeza Es que eres bien pesado, güey Es que sabes por experiencia Que ya hay ciertas cosas Que ya te pasaron Y ya, güey O sea Y te ayudan, güey Aprendes de ello Pero como diablo Tienes poderes Pero mira Y tienes maña Pero como Imagínate un diablo joven Pero con edad, güey Porque el diablito viejo ya, ¿no? Pero con edad el diablo Ya las manipula, güey Chido, acá Por eso Por eso Te puede Ya lo sabemos Te puede sacar Otras jugadas Para tener experiencia Para tener experiencia Pues necesitas Tener tiempo en algo, ¿no? O sea Y saber qué pedo Pero para conseguir la experiencia Te tienes que meter en líos Tienes que ser un diablo, güey Entonces Va de la mano Yo diría que va de la mano O sea, cuando decimos No experiencia Diablo Es Diablo, diablo O sea, no es un demonio cualquiera Porque también puedes agarrar experiencia En la central de abastos Como diablero Ah, claro Es otra cuestión Y ya Y al haber rucos Muy viejos Que han de estar bien cabrones Bien cabrones manejando el diablo Es una de las cosas más pendejas Entonces Entonces ya Ya es doble, güey Ya es Este güey Sí, yo honestamente Con el diablo Yo como dijo el chino, güey A la verga, chino ¿Qué? Sí, güey De que, güey Sabe más por viejo, güey Sí, güey Sí, güey O sea, pues De morro puedes tener mucha maña Y que tú no se pena Entonces Por eso los abuelitos Le ganaron al diablo en el cerro ¿Por qué? ¡No por cerro! ¡Uh! Ya, ya, ya Ya recontando puntos Sí, sí ¿Qué tal si se Se pusieron ahí, este Pues a platicar? ¿Y qué tal si esos viejos somos nosotros Dentro de 50 años, güey? Vencemos al diablo Dios nos libre ¿Cómo habrán peleado? Ajá Habrán dicho Va, vamos a ver Quién prende una fogata más rápido Ajá ¿Quién es con un machete, güey? Vamos a ver quién Ah, sí, es cierto A ver ¿Con qué retarías al diablo? ¿Con qué le ganarías a ser el diablo? Eh... Un saltijo Voy a decir Rapear como cáncer número ¡Ah! Ah, guau Si fueras un viejo ¿Qué le retarías al diablo, güey? Yo podría Todavía no sé si sean las definitivas Pero podría pedirle algunas No pedirle Retarle algunas cosas Ah Como el Tú, tú así como Como en la materia que existes Sube al sol Y haz que aparezca la luna Ah, pinche mamá Eso es lo que Eso, eso es lo que le diría al diablo Ah, pinche mamá Eso yo le diría al diablo Yo le diría, a ver Vamos a ver quién Parte un coco con Con la cabeza No, eso es un saludo Pero vas tu primero Yo le diría ¿Cómo crees, Gerardo? ¿Quién aguanta un patadón en los huevos? Uy, sí Y si yo fuera un viejito El diablo, tú Sí, le diría eso ¿Quién aguanta un patadón en los huevos, mi diablo? Yo le diría Pues para ser muy diablo Ya te hicieron pendejo Porque traes cuernos Ah, pinche Alburear Vamos a usted y yo Alburearnos Y se quedaría así Pensando en su ex, ¿no? El diablo Pensando en Dios No, yo sí lo diría Lo del sol, güey No, yo le diría Cámara, pues va Que se ve en un partido de fútbol Los diablos Contra Los Caras de ángel Ah, tú tienes cara de ángel Tienes cara de ángel Los querubines Yo tengo cara de ángel Los querubines, güey Los querubines Ahora los querubines Salieron esa telenovela Los querubines Los querubines Los querubines De ameca, meca De ameca, meca Verga, güey No los conozco Entonces sí Pero bueno Así yo retaría el diablo La verdad Le dirías Yo bien verga Y tú a la verga Bueno, soy muy inteligente ¿Cuál es la fórmula general? A ver ¿Cuál es la fórmula general? Ahora ¿Cuál es? O sea Ya Cuéntanos un poco Ya cómo se relaciona Lo de la película Con la rola Ah, bueno ¿Con cuál rola? Con mi rola Con la que acabo de sacar Bien Se llama Desesperado Vamos a poner aquí Un cachito Así es Gracias ¿Quién edita Lo está Bueno Tanto es Paso Alguien Todas las ventanas Solo quiero Marihuana Sin perder El pano Tierra Una Montes De noche Un sol Lente La cosa Empezó El sol El sol El sol Empezó a cortar cabezas Con todos los lados Una mamada Así Una mamada Así Una mamada Así Se apuñaló La mano Sí, güey Cuiden A sus hijos Y ahora De Más Acutulú Es que me hice Como mi versión Este es un vato Que va A una cabaña Solo Porque se quiere Desintoxicar De no sé Qué mamadas Trae Así ¿Qué mamadas Trae? Porque yo no soy Lovecraft Y así Y pues Por eso va al bosque Pero empieza a ver Mamadas Y empieza a fumar Cosas así En vez de que él vaya al bosque El bosque viene a él Cosa que sí pasa Porque el diablo Llega en moto Desde el bosque Es que va Tendo Es solo la rola Ya lo vive en el bosque De por sí ¿No? En Milpalta De por sí En Milpalta Ay los pinches cosas Estos monos Los que son como Personas que se vuelven Animales Hay una parte En donde pelea Con la cabeza De su novia ¿No? Sí Ahora sí Se da mucho miedo ¿No? Y los demonios En todas las películas Sale eso Son capaces De De tomar al físico Y traspasarlo O sea Usarlo Usarlo Hay una parte Hay una parte Muy loca En donde Ponen como el punto De vista Del demonio Pero como si Como si estuviera Intentando entrar A la dimensión De la realidad Que se ve como Que se distorsiona Como la cámara Y o sea Esa forma De representar Que eres un fantasma Y que Vives en otro plano Yo me imagino Como un plano Que nosotros No entenderíamos Como un plano 2D Así como No sé Algo así Otra dimensión O sea Esa Ahora Esto también Siento que Los productores Y yo creo que Todo el crew Yo siento que También le entraban Bien recio Puede ser A la mota O sea Y si hay una A los ácidos Anécdota De que Algunas escenas Las grabaron Los actores Las grabaron así Pachequísimos Pero que O sea Que no les gustaron Y que las volvieron a grabar Pero de que hubo Pachequisa En el set Y la neta Yo me di cuenta Que tanto en la producción En las actuaciones Y en los efectos Especiales Pues como que No estaban tan avanzados Le dije Ha sido divertidísimo Estar en el set Con esos cabrones Porque hasta Cuando son como Greenscreen Que está acá Este güey La actuación De ese vato Es buena Entregó todo Era muy dramática Parece el En donde grita En el Sí El Sí se llama Bruce Campbell Bruce Campbell Sí Es el pinche Ash Bien verga Lo dio todo ¿No güey? Sí güey Pues es como Un pinche Pinche antihéroe Punisher Así Una mamada Así Es que Una mamada Así Sí Ah güey Ese es el foro Hay que sacarla Una mamada Así No Se imaginan Aquí en el episodio Una escena de sexo oral Mientras hablamos No perdón Gracias chito No Ahorita no Gracias Igual de no Más íntimo Igual de no Roba Ahora Algo muy cagado Güey Que O sea Yo como que En varias Escenas Me Me cagaba de risa Güey Ah porque es comedia También Porque Sí siento que Sí hubo Sí es comedia O sea El director Siento que Sí Sí lo hizo Con esa intención De mezclar Con razón Como cuál Porque sí hay Pero es una línea Como muy fina Güey No sé si Hay una parte En donde Hay un demonio Como abajo Güey ¿No? O sea Es mucha comedia Física Igual Güey Y hay un Y hay un demonio Abajo Y hay una escena En donde Están Intentando Cerrarle Como la puerta Y se queda Como así Y el güey Lo patea así Güey Pero o sea Esa escena Es muy cómica Visualmente Sí claro Siento que fue También como Intencional O sea Que sí hubo Comedia Y ya después Investigando un poco Si es Si es así O sea El güey Sí le metió Sí es comedia ¿Cómo se llamaría? Comedia negra O comedia Terror Mucho humor negro Y slapstick Como se dice En la comedia Slapstick 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 Ajá A huevo Como muy físico Es que Es que la primera parte Es súper violenta Súper terror Y la segunda Volvieron a hacerlo De la primera Pero sí Ya es comedia Güey Porque no sé si vieron Que al principio Va muy rápido Mucho Llegan a la A ese pedo Y así Eso es porque La primera parte Es un remake De la No La primera parte De la película Es un remake De la primera película Eso es lo que no Entendió O sea ¿Por qué lo hicieron así? Porque New Line Cinema Tiene los derechos Tiene los derechos De la primera parte No mames Y querían Usar como Como para recapitular Así como Como lo que pasó antes Y lo vieron a hacer Lo tuvieron que ir a grabar No mames Es Es ese vato Es el Bruce Pero con otra actriz Como su Como su novia O sea Quien la viera Otra vez Como que O sea Quien intentara ver Como las dos Como que diría Que pedos es Son diferentes películas Bueno pero no Como diferentes películas Hablando de guion Sino como Visualmente ya Como de sentimiento No sé como decirlo Como de Uno es terror terror Y la otra es terror Con comedia Ah ya Está muy Dura la primera Como que O sea Como que Ya vi Viéndolo así Es Tiene una esencia Muy Mucho de Acción La Segunda Pero la neta La uno Pues yo no la he Pero ese Contraste Está interesante Porque Uno pensaría Que es una Que es una Que es una Que es una película De terror Mal lograda Pero cuando ves Que es Que si es una Intención El que Pues que te rías En algunos momentos Y dices Wow Ok Y algo muy Cagado Es que en la De Spiderman Si hay muchos Efectos Hechos En set O sea Hechos A mano Muy bien Hechos Y si es Totalmente El estilo De este Wey Del Sam O sea Como el pedo De De la sangre Así como De pintura Wey Y los chorros Así como De Así como Muy exagerados Y dices Verga Wey Al final Muy cómic No Si Wey Exacto Y muy cómico Y no se si viste Que en las tres De Spiderman El Bruce Campbell Hace Hace cameos No wey No han visto eso Me acuerdo Creo que Yo no he visto Al director Que hace cameos Pero no es actor Si estuve en las tres De Spiderman Una En la tercera O segunda Creo que fue Como un mesero Que no dejaba Que Como al que Perdiera Como el anillo No se vieron Esa madre O en la De la otra En una de la otra Que no me acuerdo ¿Cuál es? Él Él no dejaba Entrar Spiderman A ver Lo de la obra De Mary Jane No sé si se acuerdan Igual y no Igual y no No ¿Y los días en las dos? En las En las tres Donde ya Esa actriz Está Mary Jane Y el wey Llega tarde Y Lamentablemente Nuestro protagonista Ah no se casa ¿No? Llegó una obra De teatro Esa es la de Shrek Ah no Y pues así Como el ligero Que cameo En la primera Es el El que lo anuncia En la En la lucha Ok Bueno y es el que le pone El nombre de El nombre de Spiderman Ah es verdad Es el que lo anuncia Wey Si En cada una Hice ese pedo Si lo usó O sea Es como el actor Fetiche De Sam Raimi Yo creo que Más su cuate No No tanto Siento yo Que fetiche Pues si no Como su Pues como Tarantino Con Samuel L. Jackson ¿No? Así Tengo que Tengo que ponerlo Alguien que le funciona Tengo que verlo en mis películas Ajá ¿Saben? Sí Alguien que le funciona Y pues está chido Como entre amigos Ya con películas Millonarias Como Spiderman Aún te sigas echando la mano Lo jalón Oye ¿Quieres un Un papel chido? ¿Quieres sacar? No Un mesero ¿Cómo ves? Ajá Ah bueno Pinche Un millón Bueno Por un día Ajá Pues es que el wey Si Si está como En la cultura O sea Si es muy conocido Como en la cultura Pop Acá Del cómic Y del terror Este güey Ese güey Sí güey Ese güey Tiene un cómic Muy cabrón Donde ha peleado Contra Jason Freddy Krueger Contra Marvel Zombies O sea Lo hicieron como Un Chuck Norris Del terror Sí güey Para que Si les interesan Los cómics Hay Un chingo de mamadas De eso A mí me interesa El churris ¿El churris? El churris A mí me gustaría Echar el churris ¿Cómo dijiste? ¿El dedo de momia? Chuck Norris El dedito de momia El churris El churris El churris Era un chiste forzado Jerry Perdóname Solo 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 hay que trabajar Solo hay que trabajar El churris Así no Ustedes Ustedes no tallerean Con el chino No Ese es nuestro taller De chistes El chino ¿Quién va? A ver Yo saco ¿Quién es Lovecraft? O sea ¿Quién es Lovecraft? Ya salió Ya salió el tema La otra Va a estudiar Bien ofendido ¿Qué te pasa pato? Te voy a quemar Quemándole las pestañas Quemándole las patas al pato Te voy a zorrar eso Pregúntale Quemándole las patas al diablo ¿No? ¿Se te ha metido el chamuco? No wey Alguna Pero Alguna experiencia Gracias a Dios Nunca se me ha metido nadie Nunca se me ha salido Nunca se me ha metido nadie Qué bueno ¿no? Y que haya salido vivo Te imaginas que vayas acá Una vez se metió en mi casa No se me cuenta Te imaginas que vayas acá en el viaducto Y te hace un pecero que atrás diga el chamuco Y se te metió el chamuco Ah la verga Estás muy cabrón pato Se me metió el chamuco Apúntalo Apúntalo Ya se me metió el chamuco Así como voy a hacer Que le va a peciendo No mames wey Es que no te imaginas El del pecero es mi chamuco Es que ¿en qué otra sí wey? Sí no hay otra manera wey A menos que estés en una fila así De que ya llevas horas Ay si te metes Y que literalmente llegue así el diablo Ah se me metió el chamuco El chamuco Chígame cuando A ti Chino ¿Te ha metido nada? Sí Sí se te ha metido el chamuco ¿no? Sí Yo era bien peleonero wey Me ponía un loco O sea en las peleas Era cuando sentías que Se me metió el chamuco wey Se me metió el chamuco wey Pues va a ser bien cabrón Pelear contra el chino wey Yo no quiero El chamucado No hay por qué El chamucado ¿no? ¿Tú sí te rifarías un tiro con el chamuco? Mira si lo hacemos en Las Vegas Sí me rifo Si lo hacemos cuando ya esté ruco Se me dan dinero No si lo hacemos en un cuadrilátero ¿Por qué wey? Porque yo No no le propondré No le propondría una No le propondría una pelea callejera Porque yo no sé de qué calle viene el diablo wey Igual y no viene de la calle La más culera Igual y no viene de la calle del diablo De qué calle viene De qué calle viene el diablo Entonces le propondría Le propondría Se ve que ya no estoy en calle Le propondría este Ponernos los guantes Vamos a dar un espectáculo a Las Vegas Nos rompemos De paso nos rompemos la madre wey Te ganas tres millones Yo me ganó tres Exacto wey Y nos madreamos Y nos madreamos rico Pero rico Pero con algunas ventajas Vaya Y por qué sobra un cuadrilátero Porque vamos a tener Que respetar ciertas reglas Que en la pelea callejera no E insisto No sé de qué calle es el diablo ¿Qué tal que no usa las manos Y te da un patadón en los huevos? Eso lo vemos cuando llegamos a Las Vegas Eso vemos cuando ya pase Ajá Cuando me digan Así no Cuando me digan Les voy a decir Chinga a su madre Le gané al diablo Le gané al diablo Y no en el cerro Y no en el cerro Las Vegas Yo tengo una teoría duda A ver Una teoría duda Vale Algo así Es que son como las Conceptos Teoridudas Del pato Willy Haz de cuenta Chancro Willy Si cuando Algo se te cae Algo como De un dulce Un alimento Se te cae al piso Y dices Lo va a chupar el diablo Claro Si uno se queda en el piso Haciendo yoga El diablo nos estará chupando En ese momento Aunque yo no hago yoga Aunque yo no hallo yoga Aunque no hallo yoga Muchas gracias Chino ¿Qué opinas Gris? Aunque yo no hago yoga Pues yo creo que No sería del todo válido Porque cuando las personas Hacen yoga Pues se tienen que hacer Composturas Y cierta energía Y entonces No estás realmente Nada más tirado en el suelo Bueno deja tú que hagas yoga Lo de yoga fue de más Pero que Más bien Tiene que ver con cosas Que se caen Nada más Ajá Bueno y si tú te caes Solo cosas que se caen Pues es que ahí es rápido Tienes que pararte rápido O sea entonces Si te quererías chupado Por el diablo Si te quedaras Vario tiempo en el piso A veces si me he Tardado O sea se supone que la regla Según el diablo Son cinco segundos Según el diablo A ver va Según el diablo Hace cuenta que Que va Ya se metió el chamuco Y atropella a alguien Y lo deja ahí en el piso Más de una hora Ahí ya está bien chupado El morro Arrollado Exacto Está chupadísimo Chupado y arrollado Pero entonces Si crees que Si te quedas en el piso Vas a ser chupado Por el diablo Dime si o no Sí Porque de hecho Los raspones Son las chupadas Dependiendo del tamaño Del raspón Fue la chupada Que culero Que se te raspan las piernas Como una ley Creo que es de Newton Que los dos cuerpos Que pegan a la misma fuerza Sinten igual Pero que extraño Que el pinche diablo El pinche diablo Nada más le guste Chupar codos y rodillas Porque ahí Es que siento que también Si tú vives abajo del piso Pues que haces Para chupar Puedes hacer esto O sea no Puedes usar como las manos Porque te tienes que agarrar De la coladera A la verga Como de la tubería Para que se quito la gorra Para que se quiten Porque el diablo No usa gorra Ah sí Es verdad Que cuando dicen Que el diablo anda suelto Es porque Ahí Comió algo malo ¿No? Comió algo Comió los camarones A la diablo También dicen Que el diablo Está en los detalles Sí A ver Pero es que esa frase Oye ¿Y estará en los detallones? También Por supuesto Y en los detallarines Llega el El diablo Con unas rosas ¿No? ¿Qué detallista Mi diablo? Voy a recordar El pinche El malo El meme de choche ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pinche diablo Un detallito El diablo está en los detalles Sí Sí Entonces No den detalles Cuando vendes un carro Y lo empiezan a revisar Y lo empiezan a ver Los detalles Ese fue el diablo Exacto Ah pues como lo del diablito De este De este derbez ¿Se acuerdan de eso? Ajá O sea mamá Si me daba miedo Veo el derbez Rengaste como ¿Te imaginabas que así Era en la vida ¿No? Así de que Cuando pasara algo El diablo Ok Ahora ¿Qué detalle? Cuando te cuelgas de la luz Y no te cobran Porque ahí está un diablito Ahí hay un diablito La neta O cuando tienes Llanas de algo fresco Pero picoso Vas por un diablito Por un diablito ¿Qué? Qué ricos son los diablitos Veche pato Estás bien Cuidado que te va a chupar el diablo Es al diablo ¿Por qué siempre dicen Es adiós Y nunca de nada Es al diablo? No sé wey Ahora La esposa del diablo Cocina muy mamón Wey ¿Por qué wey? Porque hay muchas cosas Que son a la diabla Wey O sea Son A la A la A la A la ¡Yaja! Así no ¡Ven tú los camarones! Y ya Pero a la diabla ¿Te gusta el camarón A la diabla? Soy alérgico No sé Como Soy alérgico A la diabla ¿Es el rico a la diabla? Sí Hay una comediante Que se llamaba así ¿No? ¿Cómo? Así diabla Y bueno Está también Pues el diablito El diablito El diablito ¿Cómo estás Jerry? ¿Cómo estás mi Jerry? Otras formas de decirle al diablo ¿Cómo le dirían al diablo? O sea está el chamuco ¿Chaneque? El chanclas El chanclas ¿Chanclas? No sé Unos camarones a la chancla A la Ajá A la satanás ¿No? A la satanás Si le tuvieran que poner un nombre Es decir un nombre como de persona Camarones ¿Qué nombre le pondrían al diablo? Demian Ah huevo Lucifer Lucifer Lucy Yo le pondría Diablito Leopoldo 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 Yo le diría Leo Ese es mi Leo Ese es mi Leo Las rejas a tu madre Debe decir Leopoldo Pero yo le pondría a Leopoldo Es más Carvajal Garrido Ya Carvajal Garrido El diablo tiene ine Tiene cuna Tiene ine ¿Y si fuera el diablo? Si fuera el diablo ¿Cómo? Déjenme apunto ese Y digo el de la diabla Déjame apunto ese ¿Por qué lo vas a apuntar? Porque lo escribo Va a ser su rutina ¿Por qué andas siguiendo el diablo? No soy comediante Está bien Pero es que lo dice Como si fuera un pinche insulto ¿No? Ya cabrón No soy comediante No es que nada más Porque me ven que Con comediantes Creen que soy comediante ¿Una rata de fuera? Una rata de fuera ¿Una rata de fuera? ¿Cómo ves el mundo desde ahí? Rojo wey Debería de verlo más azul Pero lo veo más rojo Entonces mi ojo de izquierda Está suave ¿Puedo hacer un momento? Sí ¿Todas las motosierras Funcionan con gasolina? No No sé wey No, según yo no Porque, o sea Sería muy cagado O sea, imaginarte A Jason Yendo por su magna Wey Es que Jason tiene machete Para su jornada laboral No, tiene una sierra El de la masacre de Texas Imagínate O sea Dirt Face En algún punto Fue por su gasofa Wey A huevo O si no Tenía que andar cargando Extensiones O sea, huevo Eso sí ¿Extensiones? Ajá Ajá, una extensión Para conectarla Porque son eléctricas O sea O son eléctricas O son de gasolina Uy Bueno Ha de ser bien complicado Ser asesinos O sea, porque también No lo sé Tienes que ganar Claro Bueno Pero los mexicanos No, no Aquí están los pinches monstruos De que te pegues Pero es que En algún momento Fueron con el afilador ¿No se acuerdan? Ah, sí Mínimo un cuchillito Sí Tienes que tener Pero chido, wey Y pues de tanto uso Pues sí lo vas a tener Que afilar, wey Y comprar El juego de cuchillo El cuchillo está caro, wey O sea, lo más barato Sería que un corto Mínimo trescientos pesos Un cúter, ¿no? Un cúter El asesino del cúter Ataca de nuevo Pero esas miedras Se rompen Hace poco recordé A la degolladora De Chimalhuacán, wey A la verga No, mames A la tamalera ¿Dejó sin cabeza A Chimalhuacán? Dejó sin cabeza A varias personas Del municipio A varios de cabeza De Juárez Creo fueron Creo fueron cinco o seis Asesinatos, wey Ya es serial, ¿no? Cinco o seis Sí, ya Con cinco y seis Ya llamas al chamu Es real Y pues ya Está en el recluso En ese a bordo Hasta para ser asesino Tienes que Chambear, ¿no? Sí Pues el mismo asesino Chambear de freestyle ¿Ya vieron la de Scream 6? No, wey Es la nueva, ¿no? Sí, buen ¿Qué tal? ¿Tú ya la viste? Sí, es chida Está muy chida, bro Creo que puede ser la mejor ¿Si gritaste? O después de la primera Esta Si gritaste No Cuando empezó Scream 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 En eso tengo un gran problema Pato Es que ya a mí Ya nada me da miedo La verdad Ah, no te asusta nada O sea, quisiera Que me asustara Le saca el filero Estás curado de espanto Pero ya Ya que si nada Y estoy preparado Para ir a pelear Con el diablo Sí, wey O sea, ¿sabes lo que iba a ir? Hay cositas que me dan asco Si te canta un tiro al diablo No te abres Como medio gore Medio gonzo Eso me da asco O sea, ¿algún día vas a terminar Viendo asesinatos reales? No, ya Oigan, ya Oigan, ya No me espanta O sea, a mí Yo ya veo El canal de las cámaras Del C5 A las 12 de la noche O sea, ya Para que ya me espantes Lo único que me sorprendería Es ver un video De una colonoscopía Si alguien tiene una Mándenmela No, es que está cabrón Te espanta Entonces Pero si hay O sea, si es todo ¿Y qué tal el sato, eh? Te espantaste, güey Te espantas Estoy dado de alta No pasa nada ¿Quieres mi afirmación? De espanto Estoy dado de alta de espanto Estoy dado de alta de espanto Pa' que echarme, güey ¿Cómo ves así, güey? Es que estamos hablando Tanto del diablo Que pasó un ángel Ya me espantó Ya me espantó Pero Pero la mirada del lloro Pasó un ángelito Ah, como la canción De los bunkers Pasó un ángel Hasta aquí está Excelente Me gustó mucho La vuelta Pasó que chido, güey Solo que Todo muy bien Oigan, o sea Si le vas a dar un patín Un patadón en los huevos Al diablo Es un patín del diablo A la verdad Recibió un patín del diablo En reyes, ¿no? Sí El diablo te puso en tu madre Patín Y ahora sí Era el último Se cubrió El diablo Se cubrió todo Gran tema El diablo El diablo El diablo viste la moda Hijo de todo Pues regresa Los 15 minutos ¿Qué traerá ahorita El diablo? ¿Un Gucci? Todo negro ¿Qué traerá puesta, no? Va a dar el tanguchi O sea Va a traer acá La mera tanguchi Se te va a aparecer, güey El diablo es asteric Entonces El diablo es asteric El chile Se te va a aparecer el diablo Se te va a aparecer el diablo en talga, güey Vas a ver Cuidado Te va a picar Pero luego Con la cola Y se te va a picar Te va a picar Y con la cola Con los cuernos Verga, güey Con sus patas de cabra Un gran episodio, güey ¿Algo que agregar, muchachos? Gary Eh... Vive el terror Eh... Likes y dios Comentas y diablo Ajá Likes y diablo Comentas y diablo Ajá, comentas y alguna vez Eh... Te has asumido Exacto ¿Has tenido una presencia con el diablo? ¿Alguna experiencia con él? ¿Sabes? Tu abuelo ¿Qué onda? ¿Qué onda con el machete y tu abuelo? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan del machete? ¿Ya te lo heredó? Nada más que agregar a Cristian No, todo bien Muchas gracias por la invitación Tus redes, bro Sí Ah, sí, claro Está el de la banda Arroba ¿Qué será de nosotros? Y el mío Arroba El Buena Estrada Escuchen el sencillo de Desperado Desperado YouTube ¿Qué será de nosotros? Y... Amén Próximamente Ahí estaremos Perdón, este Yo soy Eduardo Chino Domínguez Comenten, compartan y suscríbanse Nos vemos en la próxima Los queremos Bye Hasta luego Que estén muy bien A ver si aprendo A combatir este mal abriero no importa Y despertar En otra época Listo para acabar Con lo que venga ¡Suscríbete al canal!